¡Gracias! ¡Conejita! ¡Ahora a vuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar y a navegar! ¡Todos a subir y al espacio ir! ¡Vamos! ¡Un gran descubrimiento! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Juguemos a... ¡Perseguirnos! Ese es un juego muy aburrido. ¡Hagamos otra cosa! Podemos contar historias. ¿Qué clase de historias? ¡Historias de aventuras! ¡Había una vez! ¡Había una vez! ¡Un explorador! ¡Un pingüino explorador! ¿Cómo se llamaba? ¿Pingüino explorador? ¡El gran pingüino explorador! ¡Oh! ¡Él tenía un gran barco llamado... ¡El pingüino flotante! ¡Y un navegador de confianza llamado... ¡Vo! ¡El perro que leía el mapa y le decía a dónde ir! ¡Un día, pingüino explorador y Bo el perro... ... salieron a navegar en búsqueda de aventuras y de islas vírgenes! ¡Aquí está el mapa, pingüino explorador! ¡¿A dónde vamos?! ¡Nadie ha puesto siquiera un pie en esta isla! ¡Seremos los primeros en explorarla! ¡Buscaré los impermeables! ¡Asegúrate de que sigamos navegando en la misma dirección! ¡Uy! ¿No? ¡Oh! ¡Se hundió el barco! ¿Cómo hicieron sin el mapa? ¿Bo el perro sobrevivió? ¿Lo salvó un conejo? Finalmente, la tormenta pasó. El barco no presentó daños, pero habían perdido el mapa... ¡Para siempre! ¡Estamos perdidos! ¡Eso temía! Solo nos queda esperar ayuda o... ...esperar hasta que encontremos... ¡Tierra! Sí, pero... ¿Y si no encontramos tierra? ¡Estaremos perdidos! ¡Para siempre! ¡Ay! ¡Olvidados! No, derrobó... ¡Mira! ¡Tierra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! No hay nadie aquí, perrobo! ¿Sabes lo que significa? ¿Que estamos solos? Significa... ...que somos los primeros exploradores en descubrir esta isla. Perrobo, la bandera, por favor. Bautizaré esta isla que hemos descubierto... ¡Isla Pingüino! Fin. ¿Es todo? ¿Qué quieres decir? No termina así... ...después que el gran pingüino explorador plantó su bandera... ...sintió algo en su hombro. ¿Cómo estás? Bienvenida a la isla Pingüino. ¿Isla Pingüino? Somos exploradores y descubrimos esta isla. ¡Qué bien! Pero en realidad... ...ya yo vivía aquí. ¿Eh? ¡Oh! Y la isla ya tiene nombre. Isla Conejo. Y... Fin. Claro que no. Ese no es el final. Sí que lo es. Pero es mi historia y mi final. Creo que los dos están equivocados. Así termina la historia. Bob, el perro, el navegante de confianza... ...tuvo una brillante idea. ¿Alguno de ustedes quiere construir castillos de arena? Me encantan los castillos de arena. A mí también. La arena de esta playa es perfecta. ¿Quieren construir uno ahora? ¡Sí! Parece que no descubrimos una isla. Está bien. Descubrimos algo aún mejor. Una nueva amiga. Fin. Perfecto. ¡Sí! 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 ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soy tú! ¡Y yo! ¿Será que estoy azul? Soy paz. Buenos días, mami. Buenos días. ¿Sucede algo, mami? Disculpa, paz. Supongo que estoy deprimida. ¿Deprimida? Ajá. Quería pasar el día afuera, bajo el sol, plantando flores en el jardín. Pero toda esta lluvia arruinó mis planes. Me siento triste y fría, como el color azul. Pero no entiendo, mami. ¿Por qué de color azul? Deprimirse es un estado de ánimo. ¿Uno malo? No es precisamente malo. Es más bien triste. La lluvia estropeó mis planes. Así que estoy triste como el azul. ¿Cómo llueve? No podré salir a jugar con mis amigos. Oh, la lluvia me hace sentir rabia. Rabia, rabia, rabia. ¿De qué color es la rabia? Dime, ¿cómo se siente tener rabia? Siento calor. Y el calor me hace pensar en el color rojo. Yo también me siento roja. 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 Es divertido sentirse rojo, pero me da hambre. Oye, ¿por qué te tocan panqueques y a mí cereal? Siempre comes cereal en el desayuno. Preferiría tus panqueques. Estás verde de envidia, Paz. ¿Verde? Estoy verde. Verde de envidia. ¿Qué significa envidia? La envidia es cuando yo tengo algo y a ti te gustaría tenerlo. ¿Ves mis nuevos binoculares? ¿Te gustan? Oh, me encantan tus binoculares. Desearía tener unos binoculares. ¿Estás verde de envidia? Estoy muy verde de envidia. Mi mami es verde. Yo también quiero ser verde. Voy a ir a un safari. Yo también quiero ir. Lo siento, Paz, pero solo yo iré a este safari. No es justo. Oye, me siento verde y rojo y azul. Verde de envidia porque yo también quiero ir al safari. Y rojo porque tengo rabia ya que tú no me dejas. Y azul porque estoy triste porque no voy. ¡Ey! ¡Demasiados besos! Me siento púrpura. ¿Cómo es que te sientes púrpura? Es el color de la pasión. ¿Qué quieres decir? La pasión es cuando amas tanto a alguien que nunca te cansas de quererlo. Nunca, nunca, nunca. Y yo me siento púrpura contigo. Bueno, me encantan las galletas de peces. Podría comer un millón de galletas de peces. ¡Eso es pasión! Eres un apasionado de las galletas de peces. ¡Las galletas de peces me hacen sentir púrpura! Así que puedes sentirte azul y rojo y verde y púrpura. Y amarillo. ¿Amarillo? ¿Cómo se siente el amarillo? Te sientes amarillo cuando estás cálido en tu interior. Cálido y brillante como el sol. Tú me haces sentir así. Cálida y brillante. Soy como el sol. Me siento cálido y brillante. Me siento amarillo. ¿Aún te sientes azul? No. Me siento de muchos colores. Como el arco iris. Azul y amarillo como un rayo. ¡Te has visto ningún plan de peces! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Ahora giremos! ¡Lo siento! ¿Qué sigue ahora? Después, saltamos por la habitación. ¡Esto va a ser divertido! ¿Están listos? ¡Uno, dos, tres y... ¡Eso estuvo genial! ¡Me gustó esa parte, cochinita! No, pero no se suponía que fuera así. Este es el último paso. El gran final. Primero, deben caminar hacia atrás. Uno, dos. Luego, mueven su cuerpo así. Retroceder y moverse. ¡De acuerdo! ¡Lo tengo! ¿Listos? Uno, dos, tres y... Retroceder y... Retroceder. Uno, dos y moverse. ¡No, no, no! ¿Qué ocurrió? El baile debe terminar con el movimiento. No tropezando con la mesa. Vamos, díganlo. Soy la peor profesora de baile que hayan tenido. Eres la única profesora de baile que hemos tenido. Perro. ¡Sí! Cochinita, esta es la mejor parte del baile. ¡Pero es un error! ¡Suena muy bien! Sí, si este es un error, pues me gustan los errores. También me gustan otros de tus errores, como rodar sobre el tapete. Sí, se veían bien sobre el tapete. Fue divertido. ¿Lo hacemos completo? ¡Sí! ¡Vamos! Tomemos nuestras posiciones. Espero recordar todos los pasos. Claro que lo recordarás. Pero no te preocupes si no lo haces. A veces, los errores son lo más divertido. Bien. Uno, dos, tres y... Gochinita, eres una excelente profesora. Lo sé. A veces, los errores son lo más divertido. Hola, Paz. Aquí estamos. Hola. Hola. ¿Qué es tan divertido? Hola. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Solo yo y yo! La cajota Soy paz ¿Vas? ¿Aún no estás listo? ¡Ya voy! ¡Hola, conejita! ¡Apresúrate! ¡Autos de carrera! ¡Oye! ¡Espera! ¡Adivina qué tengo aquí! ¿Una gran caja? ¡Sí! ¿Y...? ¡Sí! Y... ¡Juguemos a los autos de carrera! ¡No! ¡Es una gran caja! ¡Y es donde montaremos un espectáculo! ¡En una caja! ¡Eso es muy aburrido! ¡No quiero jugar con una caja! Además, íbamos a jugar a los autos de carrera. ¿Recuerdas? ¡Lo sé! ¡Pero conseguí esta caja! ¡Eso no es justo! ¡Apuesto que Perro y Puerquita jugarán a las carreras conmigo! ¡Vamos, conejita! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Juguemos con la caja! ¡Solo un rato! ¡Luego jugaremos a las carreras! ¿Por qué no jugamos primero a las carreras y luego jugamos con la caja? ¡Porque yo ya lo tengo preparado! ¿Ves? ¡Es un espectáculo de títeres! ¡Hola, conejita! ¡Juguemos! ¡Oh! ¡En verdad! ¡No quiero hacer esto! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al espectáculo de Paz y Conejita! Creo que mi amiga Conejita llegará en un instante. ¡Oh! ¡Esa debe ser ella! ¡Hola, conejita! ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¡Y quiero jugar a las carreras! ¡Saluda a todos! ¡Hola a todos! ¿Qué hacemos para nuestro espectáculo? ¿Cantamos y bailamos? ¡Yo sé qué podemos hacer! ¿Qué tal esto? ¡Bip! 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 ¡Nya! 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 ¡Bip! 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 ¡Mmm! ¡Conejita! ¡Bien! ¡Ya jugamos con la caja! ¡Ahora juguemos a las carreras! ¡No! ¡No! ¿Qué tal si transformamos la caja? ¡Tarán! 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 ¡Es una cueva! ¡Cueva! 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 ¡Oh! ¡Muy misteriosa! ¡Tal vez haya un tesoro en la cueva! ¡Cueva! ¡Cueva! ¡Oh! ¡Es solo una caja! ¡Caja! 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 ¡Ya es hora de jugar a las carreras! ¡Carreras! 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 ¡Ahora! 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 ¿Conejita? ¿Qué? 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 ¡Tarán! 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 ¿Ves? ¡Es un castillo! ¡Para el emperador Paz y la reina Conejita! ¡Bien! ¡Entonces la reina Conejita va a sumergirse en la piscina real! ¡Conejita! ¡Lo siento! ¡Es solo que vine a jugar a las carreras! ¡Dijimos que jugaríamos a eso hoy! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Oye! ¡Espera! ¡Ja! 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 ¡Pepe! ¡He he 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 he! ¿Quieres montar en mi auto de carrera? ¡Súper! De acuerdo. Doblado al español en Lip Sync Audio Video. ¡Súper!